Ahora que crujen las patas de la mecedora y hay nieve en el televisor Ahora que llueve en la sala y se apagan las velas de un cielo que me iluminó Ahora que corren los lentos derramando trova y el mundo rin rin despertó Ahora que truena un silencio feroz, ahora nos entra la tos Ahora que hallamos el tiempo podemos mirarnos detrás del rencor Ahora te enseño de donde vengo y las piezas rotas del motor Ahora que encuentro mi puerco ahora me encuentro tu duda feroz Ahora te enseño de donde vengo y de que tengo hecho el corazón Vengo del aire que te secaba a ti la piel mi amor Yo soy la calle donde te lo encontraste a él No me compares, más que a la tierra de un vincel por ti Y perdóname, que yo no me parezco a él, ni a él, ni a nadie Ahora que saltan los gatos buscando las obras, maullas la triste canción Ahora que tú te has quedado sin palabras, comparas, comparas con tanta pasión Ahora podemos mirarnos sin miedo al reflejo en el retrovisor Ahora te enseño de donde vengo y las heridas que me dejó el amor Ahora no quiero espadientos tan solo, una charla tranquila entre nos Si quieres te cuento por qué te quiero y si quieres cuento por qué no Vengo del aire que te secaba a ti la piel mi amor Soy de la calle donde te lo encontraste a él No me compares, más que a la tierra en un vincel por ti Y perdóname, que yo no me parezco a él, ni a él, ni a nadie Que alguien me seque de tu piel mi amor Que no seas clave Y que te borren de mi cien Que no me hables Que alguien me seque de tu piel mi amor Que alguien me strangulo te, ni a nadie Tu eres mis center, la sangre mi amor No, 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 no yo erre Karima Point. Y que alguien mefia de tu piel mi amor Que alguien mefia Y que alguien mefia de tu piel mi amor Yo soy tu alma y tú mi suerte Yo soy tu alma y tú mi suerte